Mírame, Señor, y ten compasión de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Dios mío, aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, su amigo y servidor, y quiero compartirte con muchísimo gozo y esperanza las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 25 de mayo. Además, hermano y hermana, te recuerdo que en este día pedimos por todas las personas que ya están con Dios, por favor, escribe el nombre en los comentarios de aquellas personas que se te han adelantado. Y señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro del Siracide. La ofrenda más grata al Señor es la que ofrece aquel que cumple su ley. El que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. El que favorece al prójimo ofrenda el mejor trigo. El que da limosna ofrece un sacrificio de alabanza. Apártense del mal es darle gusto al Señor. Evitar la injusticia es sacrificio de expiación por el pecado. No te presentes, pues, ante Dios con las manos vacías. Todo esto es mandato del Señor. La ofrenda del justo enriquece al altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tu diezmo. Dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti. Dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te da siete veces más. No pienses en sobornar al Señor, porque Él no recibirá tus dones, ni confíes en la ofrenda de cosas malhabidas, porque el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 49, vamos a responder todos juntos. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el Altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar, y el cielo mismo lo declara. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo tu Dios declaro. No voy a reclamar sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra y salvaré al que cumple mi voluntad. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, feligreses digitales? Con gozo y alegría, los invito a que reflexionemos las lecturas del día de hoy. En la primera de ellas, Dios nos dice que Él prefiere la justicia y la misericordia, que Él prefiere el amor al prójimo y las buenas acciones. Así es que si tú de repente amaneces pensando, quiero regalarle algo al Señor, quiero ofrecerle algo a Dios, porque Él es muy bueno para conmigo, pues bien, ya sabes lo que le gusta al Señor. Un corazón sencillo. Al Señor le gusta que estés muy bien, que hagas la caridad a los otros, que perdones de corazón, que no maltrates a nadie y que no abuses de nadie. Eso es lo que al Señor le gusta. Así es que dale ese gran regalo y definitivamente Él va a quedar muy pero muy contento. Claro que sí. Y bueno, en el Santo Evangelio, Jesús nos dice que aquel que quiera seguirlo tiene que renunciar a casa, a tierra, a todo lo que tiene, incluso a su familia, para recibir la vida eterna y el ciento por uno. Y lo que quiero compartirte, querido hermano y hermana, es un testimonio de una catequista que conocí en Puebla. Te voy a compartir. Desde que vi por primera vez a esta catequista, supe que había algo muy especial con ella. Estaba muy comprometida en su iglesia. Ella se llama Lulú. Me acuerdo que iba con los niños y luego preparaba la capilla y después de allí se iba a preparar otra cosa. Y todo el tiempo andaba corriendo, pero siempre desde luego muy contenta. Se le veía que todo lo hacía con gusto y con muchísima alegría. En una ocasión me detuve a platicar con Doña Lulú y ella me contó, Padre, el Señor me ha regalado cosas maravillosas. Y yo le pregunté por qué. Y resulta que como ella es maestra, hace unos años le habían ofrecido otra plaza para que tuviera una en la mañana y otra en la tarde. Y desde luego económicamente ganaría muchísimo más. Pero al mismo tiempo se acercó a ella el párroco y algunos niños y le dijeron, oiga maestra, sabemos que a usted la quieren muchísimo allá en la primaria. ¿Por qué no nos ayuda también a dar catequismo? Sabemos que los niños la quieren muchísimo y que usted es una buena maestra y tiene muchísima fe. Y ella en ese instante se puso muy triste porque apenas le habían ofrecido su segunda plaza y eso significaba que le iba a ir mejor económicamente. Y entonces no sabía qué hacer. Así es que en una ocasión pasando por la iglesia, entró al templo y vio una hojita del domingo, de esas hojitas que dan los sacerdotes para seguir la misa dominical. Y justamente en esa hojita estaba el evangelio de hoy que decía que aquellos que lo sigan y renuncien a todo, recibirán el ciento por uno, en casas, en familia, en gracias. Y ella se puso a pensar, se puso de rodillas delante del Santísimo y le decía, ¿qué es lo que quieres de mí? Y ella sentía que Jesús le decía, yo quiero lo que tú quieras. Así es que saliendo de esa visita con el santísimo y después de escuchar este evangelio, su decisión fue renunciar a su segundo turno y aceptar ser catequista. Y así lo hizo, renunció y se consagró a Dios en la iglesia. Y ahora me dice doña Lulú, padre, soy infinitamente feliz. Renuncié a dinero, renuncié a mi trabajo en la tarde, pero ahora me siento la mujer más plena de todo el mundo porque sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Sé que Él me necesita aquí enseñando catecismo a los niños y acercándolos a Dios. Y me siento muy contenta de poder ayudar a muchos pequeños, no solamente con su educación en la escuela, sino también para que reconozcan su fe. Y es que la verdad, por lo que me contaban, doña Lulú lograba que muchísimos niños fueran al catecismo, incluso niños que sus papás no estaban muy cerca de la iglesia, como la veían a ella en la escuela y la querían muchísimo. Le decían a sus papás, papá, queremos ir también al catecismo con doña Lulú. Y gloria a Dios en el cielo, más de algún pequeñito, cuyos padres no se preocupaban por sus sacramentos, ahora tienen la primera comunión y la confirmación. Así es que ojalá y muchísimas personas como doña Lulú que le crean a Dios y que sepan muy bien que si renuncian a las cosas de este mundo, recibirán el ciento por uno y la vida eterna, claro que sí. Así es que ánimo hermano y hermana, estemos cerca de Jesús y de su sagrado corazón, y no tengamos miedo a las renuncias que puedan ocurrir, porque Él nos va a recompensar de maneras maravillosas. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta mi parroquia digital. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.